Los porteños son los reverendos hijos de su madre. Yo quiero hacer un repudio enfático y enérgico de la estupidez que dijo este hombre. Que más cashta imposible. Porque es cashta. ¿No? Cashta. Está acusando de corrupto. Obvio. ¿Por qué no dice hijo de puta, Infrán? Si es lo que quiere decir. Porque además es un cobarde. Lo que quiere decir es que todos los porteños son hijos de puta. Dígalo y listo. ¿Sabes qué, Nicolás? Es porque es un cobarde. Porque ni siquiera tiene lo que tiene que tener para decir lo que piensa. Son estos cobardes que se esconden detrás del poder para hacer atrocidades que por las propias no las podrían hacer.